Las palomitas de maíz son un delicioso placer que nunca falta en lugares como chines y bares, pero su antigüedad cultural y evolución pocas veces es cuestionada. Civilizaciones prehispánicas como los mayas las utilizaban para hacer rituales religiosos y gastronómicos. En la actualidad se acompañan de diversos aditamentos para darles una nueva chispa de sabor y Popalot es la empresa mexicana que lleva las palomitas de maíz al siguiente nivel, con una gama de más de 120 sabores. Es algo increíble, es una de esas cosas que la gente consume siempre igual, que tiene miles de años y que los consumen siempre igual. Cuando es muy versátil, cuando nosotros hemos encontrado hasta el día de hoy más de 100 sabores, creemos que podemos llegar a los 300 muy pronto, porque diario nos encontramos sabores que pueden ser incorporados. Es una revolución de sabor y evolucionar el sabor de las palomitas, es la revolución y la evolución de las palomitas. Para dar una muestra de la calidad de su producto, la empresa organizó un evento en la Ciudad de México para degustar palomitas acompañadas de cervezas artesanales nacionales de diferentes estilos, cuidadosamente elegidas para que aportaran un realce de sabor a las botanas de maíz. Dijimos esta parte del maridaje con palomitas porque es algo que no es nada común. O sea, ¿qué es lo más común en hacer con maridaje? Cortes, hacer quesos, sobre todo que es vino. En el caso de nosotros, obviamente nos enfocamos mucho a lo que es la cerveza. Y qué mejor que participar con un producto que no se conoce. O sea, que dices, a la gente si así lo puede, pero si lo piensas así es como cervezas y palomitas. O sea, ¿cómo crees? Las palomitas son botanas, ¿no? Mango chilango, mora azul, cupcake, chorizo con queso y guacamole son solo la punta del iceberg entre la gama de sabores que ofrece Popalot. Desde las dulces hasta las picantes, el cliente prueba una tras otra para determinar su favorita. Con información de la Oficina en la Ciudad de México, Noticias Xincua.